¿Quién causa tanta alegría? ¡La Virgen María! Estamos a un día de celebrar la tradicional gritería. Ya siento el olor a pólvora y yo estoy más que lista para cantar los cantos a nuestra Virgencita María. Pero no podemos olvidarnos de los deliciosos dulces tradicionales. Por eso nos trasladamos hasta Masaya, donde nos encontramos en la dulcería de Don Freddy Chávez. Hola Don Freddy, ¿cómo está? ¡Buenos días! Bueno, buenos días a todos los televidentes aquí desde la dulcería de Freddy Chávez. Esperamos a nuestros clientes que vengan, visiten nuestra riquísima y exquisita gastronomía nicaragüense y prueben los ricos dulces ahorita que se aproxima lo que es la celebración de la Virgen, como el ayote en miel y la cajeta de purísima y el infaltable gofio o alfajor que le llamamos. Don Freddy nos va a dar explicación de la elaboración de estos deliciosos manjares que son las cajetas. Ahorita yo lo veo que está trabajando con la cajeta de coco, ¿verdad? Esta lleva un proceso en el cual primero se pelea el coco, se le quita la parte de arriba, la cáscara, lo duro, luego se tuquea, se manda al molino, una vez que ya viene del molino, se procede a lo que es la elaboración, que consiste en dulce de rapalo, azúcar, el coco, se le echa leche para que vaya más gustoso y se comienza a moldear así como lo pueden estar viendo ahorita, con dos cuchillos para no manipular con la mano lo que son los productos. Bueno, aquí tenemos lo que es la papaya verde, la cual se utiliza la materia prima para elaborar lo que es el piñonate de papaya. Primeramente lo que hacemos es levantar los de mañana, ir al mercado a comprarla, traerla aquí a lo que es el local donde elaboramos nuestro producto, procedemos a pelarla, quitarle la cáscara para que esto lo quede, la comida, que también lo que es la semilla, pasamos aquí, esta es la forma que se le da, se comienza a cuquear, sí, delgadita, para que salgan lo que son los pedacitos. Luego venimos a lo que es la cocida, lo que es la papaya en miel, donde se le monta en el juego, se le echa su azúcar, se le echa su vainilla, aquí tenemos, por ejemplo, donde ya está lista. ¿Y esto sirve como colador? Sí, sirve como colador, pero lo normal que hacemos nosotros es tacar. ¿Van sacando poquito, poquito? Sí, así es, van quedando lo que son los pedacitos. ¿Y ahí ya le va dando la forma? Sí, ahí ya se le va dando la forma a él, ¿no? Y cierta cantidad de azúcar también, porque si no, lo que va a hacer es... Si le pasamos un poco de azúcar, no nos va a quedar tan bien. No nos va a quedar bueno, le va a quedar la grande marqueta de azúcar, mientras que así, ustedes pueden ver, van haciéndolo suavecito. Pueden probar este para que vean. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, yo empecé trabajandole a mi mamá, tuve ocho meses trabajandole, luego decidí emprender este proyecto, el cual me duró diez años, para poder estabilizar y llegar a ser una persona reconocida. Esto se debe a la calidad que nosotros tenemos. También consiste en lo que es la elaboración, los precios, ya que no tenemos intermediarios, somos productores directos de nuestros productos. Eso se debe a los precios a nivel nacional, que nosotros mantenemos lo más bajo. Don Freddy, usted nos comentaba de que esta dulcería es meramente suya o hay más personas de su familia quienes lo colaboran. Así es, bueno, siempre tiene que protegerse uno con la familia, venir y transmitir la sintonía de la devoción, porque esta es una devoción de la Virgen también. Vengo de una familia que es meramente dulcera, la familia Pavón de Monimbó. Mi mamá también tiene una dulcería. Esto creció, como les repito, hace diez años. Comencé como trabajador, empecé con un capital de 400 Córdoba. No tenía dónde vivir. Actualmente, pues, compramos la casa, terminamos de pagarla hace dos años y aquí venimos emprendiendo todo lo que es para darle cada día comodidad a nuestros trabajadores y siempre la misma calidad, buscando cómo mejorarla para nuestros clientes. Porque la meta de nosotros es darle trabajo a lo que es a las personas necesitadas, que necesitan tanto trabajo ahorita aquí. Y nuestros compañeros aquí, como ustedes pueden ver, son jóvenes emprendedores, luchadores, que buscan el pan nuestro de cada día para nuestros hijos. Y esperamos, si Dios lo permite, seguir creciendo para así darles más trabajo a muchas más personas. Así es, amigos televidentes, yo me quedo aquí con Don Freddy elaborando estas cajetitas que están deliciosas. ¿Quién causa tanta alegría? ¡La Concepción de María! ¡Que viva la Virgen! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¿Quién causa tanta alegría? ¡La Concepción de María!